Hispanos ofrecían sexo gratis a oficiales para evitar arresto por tráfico de mexicanas. Una larga investigación mandó a la cárcel a cuatro miembros de una familia hispana luego de que las autoridades demostraran que se dedicaban al tráfico de mujeres mexicanas para prostituirlas entre Queens y Connecticut. Miembros de la organización presionaron a las víctimas para que viajaran a Estados Unidos con falsas promesas de empleo y una vida mejor. Cuando las jóvenes llegaron a Nueva York, las obligaron a trabajar en la prostitución, dijo la Fiscalía Federal, Distrito Este de Nueva York, en un comunicado. En el juicio, una de las víctimas dejó al descubierto las más atroces vivencias a mano de su tía, quien le pagó su viaje a Nueva York y luego terminó vendiendo su virginidad y obligándola a tener sexo con al menos 20 hombres diarios. La joven tenía 15 años cuando su tía, Luz Elvira Cardona, le ofreció trabajo como limpiadora. Ella aceptó sin imaginarse los terribles planes que su pariente maquinó junto a sus cómplices, Roberto César Cid Domínguez, Blanca Hernández Morales y José Facundo Zárate Morales. La red de tráfico sexual comenzó en 2002, funcionaba en Queens y dominaba el comercio de la prostitución en todo el estado de Nueva York y Connecticut, detalló la Fiscalía. Logró extenderse con el apoyo de agentes policiales, de los cuales hasta ahora solo uno está tras las rejas. Cid Domínguez también sobornó al oficial de policía de Village of Brewster, Wayne Paffer, con servicios sexuales gratuitos para garantizar la protección de la organización contra las fuerzas del orden en su jurisdicción, explica el fiscal en su informe. Después de cuatro semanas de juicio, hubo una sentencia a favor de las víctimas. A todos los involucrados los declararon culpables de transporte de menores, tráfico sexual, conspiración para cometer extorsión bajo la ley Hobbes, promoción de la prostitución, uso de instalaciones interestatales para cometer soborno y cargos de conspiración relacionados, precisó la Fiscalía. Cid Domínguez enfrenta hasta 40 años de prisión, mientras que Cardona, Hernández y Zárate recibieron cadena perpetua. El exoficial Paffer espera aún por su sentencia. Espero que las condenas brinden cierto consuelo a las víctimas en su camino hacia la curación, acotó el fiscal Brown Peace al leer el veredicto.